Hola, hola a todos, mi nombre es Jessica Machado, tengo 22 años de edad, vengo desde Maracaibo, quisiera ser la próxima chica HTV, ya que posee esas cualidades y expectativas para lograrlo, espero con su voto y su apoyo a través de nuestras redes sociales, chicas HTV 2014, esto y HTV se ponen buenos.